Los Ángeles, Lizardo, los detalles. Bien, señores, gracias a todos en el estudio. Señores, estamos aquí en uno de los dos lugares que hay aquí en terreno donde se realizaron fiestas privadas. Aquí pueden ver en la fiesta de Playa Cozón, una de las principales tarimas donde se realizaron o donde se seguirán realizando eventos, ya que queda otro el día de hoy, según veo la cartelera. Y aquí fue donde se realizó el día noche. Era uno de los paris más esperados. Fueron una de las tarimas que se movieron. Recuerden que estas fiestas las hacían en la playa. Y al estar prohibidas los teteos y las tarimas en playa, pues fue movida aquí en esta finca a los alrededores de Playa Cozón. Aquí fue donde se realizaron esas fiestas tradicionales que se hacen aquí en la terreno, que por el decreto del presidente, de la cláusula de que no se pueden tener fiestas en la playa, pues fueron movidas aquí, señores. Aquí pueden ver la tarima. Estamos viendo el personal de limpieza, limpiando. Creo que, según veo, en la cartelera todavía queda otra fiesta, que será el día de hoy en la noche, hoy sábado santo, señores. Así que ahí pueden ver el panorama de lo que está pasando. Y así se ve aquí en Playa Cozón, señores. La otra está en Punta Pop, vamos a ver si también la podemos visitar. Pero es lo que se está viviendo aquí ahora mismo. El clima todavía está húmedo, está nublado, se aproximan muchas lluvias para el día de hoy. Incluso ahora mismo está jariñando, al parecer va a empezar a llover. Recuerden que la terreno amaneció hoy sábado, cerrado de agua, bien nublado. Y al parecer seguirá. Así que continúen con nosotros en esta transmisión especial de Semana Santa 2024 para Telenor a ver qué pasará para que se quede ahí en sintonía y se siga viendo lo que pasará aquí en terreno, si las lluvias seguirán y etc. Así que ya ustedes saben, formación y prevención de costa a costa. Yo soy Ángel Izaldo desde aquí, desde las terrenas, y continúo con ustedes ahí en el estudio. Gracias, Ángel, por estas informaciones desde las terrenas. La verdad es que, como hemos dicho durante toda la cobertura, las autoridades en este y otros puntos de la República Dominicana le doblaron el pulso porque, por ejemplo, en Puerto Plata hoy en el anfiteatro se va a desarrollar una multitudinaria actividad. Hay nueve agrupaciones confirmadas para este evento. Varios DJs, conjuntos típicos, reguetoneros y demás estarán hoy en Puerto Plata. Ya miramos nosotros lo que dice Ángel desde las terrenas, que allí las actividades van. Que la lluvia no haga la fiesta. Quizá no está mal que se hagan de manera organizada. Lo que ocurre es que en las terrenas, cuando concluyen estas actividades, queda vuelta un desastre, mucha basura, mucho desorden, y durante los días, desde el jueves hasta el domingo, no hay quien circule en las calles de esa ciudad, debido al gran cúmulo de motocicletas, sobre todo, que encima de eso también, pues, de ir a esas fiestas que se preparan, pues también causan un gran costo al gobierno, al Estado, porque se producen los accidentes, entonces hay que cubrirle también en los hospitales a esas personas todas las facilidades para que puedan, después de accidentarse, restablecerle su vida. Es sumamente complicado, difícil, ojalá que la gente entienda y acate este llamado de las autoridades.